...por coronarse nuevamente en los Juegos Panamericanos, tras vencer 2 a 1 a Estados Unidos en Chile. Y este triunfo además le dio automáticamente al equipo la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahí están las imágenes. Para colgarse de la octava medalla de oro de la historia en esta competencia, las chicas debieron sufrir al final ante las estadounidenses, únicas que les supieron arrebatar la cima del torneo y que se quedaron con el primer puesto en Guadalajara 2011 y en Toronto 2015. Argentina se impuso del 87 al 2007 y defendía el título logrado en Lima 2019. Las Leonas ganaban 1 a 0 con el gol de Agustina Gorcelani tras un córner corto. El empate de las norteamericanas logró que llegó gracias a un penal de Ashley César y al final del segundo cuarto. Eugenia Trinchinetti colocó el 2 a 1 en el cuarto chico. Así que las Leonas. Y ahora vamos a los masculinos. Los Leones, campeones panamericanos en Santiago 2023 y también clasificaron a París 2024. El seleccionado argentino venció por 3 a 1 a Chile en la final y se logró un nuevo título en los Juegos Panamericanos. Y además se quedaron con la plaza para los próximos Juegos Olímpicos en una final muy trabada, adentro y fuera de la cancha. El combinado argentino salió a buscar el resultado desde el inicio sobre los 7 minutos del primer cuarto. Lucas Martínez apareció para desviar y venció a Adrián Enríquez. Cuando parecía que los dirigidos por Mariano Ronconi iban a ampliar la ventaja, la roja apareció para ponerle suspenso al resultado y Axel Richer supo aprovechar el córner corto y puso 1 a 1 el parcial. Y terminó ganando 3 a 1 Argentina en la nueva edición de los Panamericanos 2023. Vamos al handball. Ahí está. El handball masculino que venció a Brasil. Los gladiadores brillaron y vencieron a Brasil en la final que se logró el objetivo, la medalla dorada y la clasificación para París 2024 al vencer 32 a 25 a Brasil en la final de los Juegos Panamericanos. Y el equipo Luis Celeste que dirige Guillermo Milano redondeó así un campeonato espectacular con 5 victorias e igual cantidad de presentaciones. Así que felicitaciones. Nos fue espectacular en los Juegos Panamericanos en Chile. Muy bueno. Bueno. Impresionante la hinchada, ¿no?